Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos vamos a ocupar de un tema central en la ciencia, en la filosofía e incluso en la cultura contemporánea a partir de un momento determinado. Me refiero al principio de indeterminación de Heisenberg. Se impone de entrada una primera observación. Ya iremos precisando la idea. O sea, usualmente la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Eso literalmente no existe. Lo que sí existe es, y entonces con esto comenzamos, el principio de indeterminación de Heisenberg. Que Heisenberg, el más joven de todos los físicos importantes que van a dar lugar al nacimiento de la física cuántica en su primera etapa, publica en un artículo en 1927 que técnicamente se llama Sobre el contenido intuitivo de la dinámica y de la cinemática cuántica. Es en este artículo donde Heisenberg formula la idea de indeterminación. Como sabemos, a partir de 1801, originariamente, y luego lo publica en 1803, el experimento central que da lugar a toda la ciencia cuántica, a toda la teoría cuántica, dos puntos, biología, química, tecnologías, física y ciencias sociales cuánticas, es el experimento de la doble ranura de Thomas Young. En 1801, Young se inventa, concibe un experimento que todos conocemos, muy famoso, en el cual se dispara un rayo de luz y al fondo aparece la pantalla en la que llegará, pero se interpone una pared con dos ranuras, a eso se llama el experimento de la doble ranura. Y el resultado es doble. De un lado, el hecho de que el rayo de luz, técnicamente dicho, el fotón interactúa consigo mismo. En complejidad, mucho mejor, en la mecánica cuántica, uno ya es complejo. No necesitamos de dos o de tres, uno ya es complejo, porque uno, y entonces aparece con ese experimento, interactúa consigo mismo y modifica el comportamiento. Y el segundo elemento importante es que al final, en la pantalla, aparecen puntos más fuertes y rupturas, quiebres y otra vez el fotón que ha llegado a la pantalla. Y lo que pone en evidencia es que las ondas se comportan a veces ondulatoria y a veces corpuscularmente. O lo que es equivalente, las partículas se comportan en ocasiones ondulatoriamente o bien en términos de partículas o cuerpos masivos. Sorprendentemente, la materia y o la energía se comporta a veces, subrayo a veces, en términos ondulatorios y corpusculares. Esa es la base a partir de la cual, en el artículo de 1927, Heisenberg formula la idea según la cual es imposible, independientemente de la información que yo tenga, de mi estatus socioeconómico, mi cultura, mi religión, mi sexo, mis características históricas, biográficas, lo que tú quieras, es imposible establecer al mismo tiempo el lugar de una partícula o de un cuerpo y la dirección. O bien, logro identificar un aspecto y entonces no el otro, o al revés. Entonces, el significado es que la realidad misma es absolutamente incierta. La realidad misma está indefinida. Mucho mejor, la realidad misma está indefinida. Aquí tengo que hacer una observación puntual. El concepto de incertidumbre, perdón por lo que voy a hacer a decir, no aparece en el artículo mencionado de Heisenberg de ninguna manera. En alemán existen dos palabras, un sicherheit, que podríamos traducir como inseguridad, y un gewissheit, como incertidumbre. El término que utiliza Heisenberg es el de unbestimmtheid, y que significa literalmente que el mundo o la realidad están indeterminados. Pensar el mundo, el universo, la realidad, la vida, lo que tú quieras, significa indeterminar los fenómenos. Ya voy a mencionar un ejemplo por vía pedagógica para esto. Entonces se produce una ruptura fundamental con respecto, lo voy a decir en el marco de la física, a la tradición 1 de Aristóteles, 2 de Galileo, 3 de Newton, según el cual la realidad es subsistente por sí misma y es necesaria, y frente a la realidad, entonces la conciencia, digamos la subjetividad, digamos tú y yo, digamos la vida, una ballena, una jirafa, un árbol, un helecho, una bacteria, un ángel o un demonio, lo que tú quieras, cierto, son episodicos, son accidentales. Toda la tradición occidental afirma, cree que la realidad es subsistente, es sustancial por sí misma, frente a la cual todo lo demás es accidental. La consecuencia, dicho en el lenguaje filosófico de manera puntual, es que la conciencia entonces es un epifenómeno, es decir, no es importante para nada. La traducción en el contexto de las ciencias sociales humanas significa creer que el Estado, la Iglesia, el partido, la institución, el ejército, la corporación, son sustanciales, son necesarios por sí mismos. Frente a ellos, todo lo demás es episodico. Esta concepción trascendental de la realidad, según la cual la realidad existe independientemente del sujeto o de la conciencia y es autosubsistente por sí misma, se rompe en mil pedazos de manera puntual gracias a Heisenberg. Lo que Heisenberg pone en evidencia es que la realidad, lo que quiera que sea, con la traducción que queramos, es indeterminada. Y que esa indeterminación implica un grado de aleatoriedad o un grado de contingencia. Y entonces lo que podemos decir es que el mundo, la realidad, los fenómenos, etcétera, no poseen ninguna consistencia por sí mismo, sino es la relación con la conciencia, con la subjetividad, lo que es determinante. Y entonces lo que aparece inmediatamente es el concepto de entrelazamiento cuántico, que es el término técnico para designar conexiones o relaciones. El papá del término, del concepto de entrelazamiento cuántico es Schrödinger. Es muy importante esta observación porque Heisenberg es uno de los tres padres, conjuntamente con Schrödinger y con Born, Max Born, de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es un aparato matemático muy sofisticado, muy técnico, que se dedica a estudiar fenómenos y comportamientos cuánticos. Los fenómenos y comportamientos cuánticos se caracterizan por superposición, superposición de estados, entrelazamiento, no localidad, teletransportación, efecto túnel y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos es un nuevo aparato semántico, absolutamente fantástico. Esto es un poco técnico, la mayoría de nosotros no sabemos esto. La mecánica cuántica se inventa incluso algunos números, como decir 8, 29, menos 6, raíz cuadrada de 3, etcétera. Se inventan algunos números para medir, para comprender los fenómenos y los comportamientos cuánticos. Números como spin, medio spin, brass, kets y otros más. Es absolutamente apasionante. El efecto es tan apasionante que entonces con lo que nos encontramos manifiestamente es que la realidad es indeterminada y la conciencia opera, cumple un papel importante en la determinación de la realidad, solo que debemos esperar a que o bien el fotón haya llegado a la pantalla o se haya comportado de esta o de otra manera. Epocalmente, al mismo tiempo que estaban haciendo la mecánica cuántica, más o menos, con una diferencia de unos años, hay un lógico muy importante que es Gödel, Kurt Gödel. La tesis doctoral de Gödel, que son unas 16, 18 páginas únicamente, muestra que hay cosas que son verdaderas y no sabemos por qué. En el campo específico de Gödel era la lógica o era la matemática. Técnicamente eso se dice. Hay proposiciones que son formalmente indecidibles y no sabemos por qué. Y sin embargo, son verdaderas. Entonces, la idea de indeterminación y la idea de, como se va a llamar después, de incompletud, son contemporáneas y producen un sisma fantástico en la comprensión del mundo clásica y que, en cierta manera, impera todavía. Es muy peligrosa esa idea. Es muy peligrosa científica, política, culturalmente hablando y demás, creer que hay una realidad subsistente. En eso consiste la idea de trascendencia, una realidad subsistente frente a la cual necesaria, frente a la cual todo lo demás es accesorio. Esta idea abstracta se la entiende mucho mejor en el espectro de las ciencias sociales humanas y es creer que el Estado es necesario, que el derecho es necesario, que la empresa o la corporación son necesarias, el partido o la iglesia y así sucesivamente. Y entonces, ellos son necesarios, frente a lo cual todo lo demás es secundario, accidental o episodio. La historia de la ciencia, la historia de la filosofía, la historia de la cultura, no se ha podido recuperar del sisma que representa el principio de indeterminación de Heisenberg y el teorema de incompletud de Gödel. En otro programa nos ocuparemos de Gödel. Por lo pronto, lo que queremos señalar es que la conciencia o la subjetividad no es un epifenómeno. Cumple un papel activo en la comprensión del mundo y el primer papel que cumple es que le muestra al mundo que no es sustancial, autosubsistente y necesario. Por el contrario, que hay una relación, una relación literalmente compleja, maravillosa. La dificultad para entender el principio de indeterminación radica en que los norteamericanos tradujeron el concepto de Unbestimmt Heidt por el de incertidumbre, uncertainty. Y entonces, después, en la historia, se creyó que el principio hacía referencia a incertidumbre, por ejemplo, emocional, psicológica, cognitiva u otras. Heisenberg no dice jamás que la realidad es incierta. Dice una cosa mucho más puntual, pero más fuerte. La realidad es indeterminada. Vamos a concluir con una ilustración de esta idea. Pensar la naturaleza significa reconocer que la naturaleza tiene formas, cuadrados, círculos, triángulos, paralelogramos, paralelípedos y así sucesivamente. Uno, dos, significa entender que además tiene múltiples formas y tres, que hay formas que cambian en otras. Hay dos maneras de aproximarnos a los cambios de una forma en otra. Uno, geometría y topología y dos, morfología, matemáticas, biología. Y entonces, pensar la naturaleza significa ver formas, uno. Dos, ver una pluralidad de formas. Y tres, ver los cambios de unas formas en otras. Pero si tú empujas la idea un poco más allá, significa reconocer que la naturaleza no tiene ninguna forma. Y ciertamente no tiene una forma a pesar de otra. Y no tiene una forma preferible a otras. La naturaleza carece de formas y es esencialmente indeterminada. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. ¡Gracias! 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 Ediciones desde abajo. Libros para todos los gustos y bolsillos. ¡Gracias!